Estoy usando agüita de los gansitos, porque aquí no más tengo cinco gansitos. Y me tocó llevar los gansos de acá para otro lado porque... No estaban entrando con lobos ahí estresados las gansas. Entonces me tocó moverlas. Aquí no más dejé cinco animalitos, quedábalos allá. Aquí le estoy llenando la coquita. Y vea. A tres metros míos está. A cuatro metros míos está. La veo que come pasto, come maíz. Y estoy esperando que me vaya para meterse a... ¿Qué pasó, niña? Ella se crea una gallina también. Como ve a ser los gansos que comen pasto y comen de todo, maíz. Entonces ella quiere hacer lo mismo. Me voy a correr de aquí porque está que se mete al nido. No se quiere meter porque yo estoy ahí. En toda la entradita del nido. Yo le permití que sacaran los crías acá porque es mejor que la naturaleza siga su curso. Ella ahí se va a meter allá al nido. Ahí tiene los pichones, ahí. Está estresada. Está estresada. Vamos a ver si se entra. Aquí miremos cómo es el proceso de este animalito. Mucha gente les tiene fastidio. Y antes le deberían de dar gracias a Dios y a la vida. Porque gracias a estos animalitos son los aseadores del campo, de la naturaleza. Ellos son los de aseo y sostenimiento de la naturaleza. Entonces hay que respetarlos. Ya él se me metió ahí. Me sacaron crías ahí. Yo qué hago. Dale su lugar. Que ellos hagan su proceso normalito. Saquen sus crías. Se vayan. Y si ellos quisieron sacar sus crías aquí y darnos la oportunidad de poderlo registrar en videos. Pues maravilloso. Maravilloso. Igualmente vamos a agarrar todo el proceso de cuando empiecen a rebolar y cuando ya se nos vayan. Pero siempre, siempre. Ahí va a volver a salir. ¿Qué pasa, hermana? Tranquila. Ya sea dueño de esa casa ahí. Ya, ya sea dueño de ella. Yo no la voy a sacar. Tranquila que yo no la voy a sacar de ahí. Tranquila. Y por ahí arriba está el otro. Como si fueran. Ellos creen que son como gansos o gallinas. Comen pasto, comen maíz, toman agua ahí. Mejor dicho. Y ya ahí tienen sus dos crías ahí que son espectaculares. Es algo muy bonito porque para mí es algo muy lindo porque el gallinazo siempre busca hacer sus nidos lejos, donde no haya gente, donde no haya huya, ruido, en cuevas, por ahí alejadas. Y ellos vinieron y hicieron el nido aquí en medio de la granja. O sea, quiere decir que se sienten bien. Aquí respetamos las aves. Aquí se sienten bien los animalitos. Están sacando en los árboles altos que se ven por allá. En los árboles más altos es donde sacan las criadas, las águilas. También están llegando las águilas. Está llegando el pájaro barranquero, el que hace los nidos en las barrancas. Está llegando el gurre, el oso hormiguero. No, hay mucho animalito aquí en la granja para hacer avistamiento de aves y animalitos. Hay mucho animalito. Pero en este caso, me parece muy curioso el gallinacito es eso. Porque si ellos buscan es estar lejos de la gente y todo. Venirse a estar acá, vea. Donde todos los días uno tiene que ir a echarle esa agüita, a echar maíz, a entrar por los huevos. Y él ahí, como si no está en mi casa y aquí no me saca nadie. Hermosa la naturaleza. A la naturaleza hay que dejarle que gane, hay que dejarle que nos coja ventaja. Porque si la naturaleza nos coge ventaja, es un beneficio para los humanos. Bueno, me voy. Les quería mostrar eso por aquí. Voy con un pequeño oasis donde estoy sembrando. Traje una palma viajera con sus retoños ahí. Y allí tengo oreja de elefante, oreja de elefante, viao, oreja de elefante y oreja de elefante. ¿Con qué fin? Estamos buscando que se haga un paisajismo aquí. Estas hojas cuando crecen se ven hermosas. Aquí nada más dejamos estos cinco gansitos. Porque las hembras no estaban entrando a colocar sus huevos allá. Estresadas porque como el gallinazo les hace bulla. Y allí hay otro corral y no les gustó casi ahí. Ponen muy poquitas. Las otras estaban colocando los huevos por aquí o los colocaban por aquí, salían rodando y allá reventaban. Entonces tocó mover los gansos. Mientras, esta pareja de inquilinos que tengo ahí sacan sus crías y se van. Y ahí sí vuelvo y le doy forma a todo.